que relatan historias religiosas de dioses, semidioses y hazañas fantásticas. Muy bien. A ver, señores, la literatura griega es bien reconocida por sus obras de dioses y semidioses, señores. Muy bien. Por eso es bien reconocida. Pero aquí lo importante es, ¿quiénes son los autores más destacados de esa época? Muy bien. El autor más destacado es Homero, señores. Muy bien. Homero. Lamentablemente no se sabe. Bueno, su apellido sería Musei Capitolini. Muy bien. Homero Musei Capitolini. Así es como apellidaba Homero. Pero se sabe poco de ese autor, de lo que es a la literatura griega. Algunos dicen que Homero no ha existido. Bueno, algunos indican eso, de que Homero no haya existido realmente. Muy bien. Pero se dice que él ha vivido, muy bien, en el siglo III antes de Cristo. Muy bien. Y que sus dos obras tan, pero tan icónicas, que hasta hoy en día se sigue hablando de ello. Que es esa gran obra, la Iliada, señores. Y la Odisea. Ambas son obras épicas, señores. Muy bien. Que tratan el primero sobre la guerra de Troya y el segundo sobre el regreso de Ulises. Muy bien. La Iliada se trata sobre la Troya y la Odisea sobre Ulises, señores. Muy bien. Entonces, señores, eso vendría a ser sobre la literatura griega. Muy bien. Recuerden, ¿no? Que Homero ha escrito esas dos grandes obras, señores. Muy bien. Esas dos grandes obras, ¿no? Que son la Iliada y Troya, ¿no? Y como les iba diciendo, la literatura griega se trataba o se hablaba sobre, ¿sobre qué se trataba? Sobre las guerras, guerras épicas. Solamente se trataba de esos señores. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser todo sobre la literatura griega. El autor más reconocido es Homero, con sus grandes obras, la Iliada y Odisea. Muy bien. Ambos sobre Troya. Muy bien. Vamos con el siguiente, ¿no? Que dice la Edad Media. Compréndense, el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Cuyas obras literarias relatan las hazañas de caballeros y los diversos enfrentamientos y guerras tras las conquistas y pérdidas de territorios espaciales durante las cruzadas. Nos refleja una época de oscurantismo. Entre los autores más destacados está Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia, señores. Muy bien. Bueno, como se iba explicando, la Edad Media, bueno, algo especial de la Edad Media es que duró, ¿cuánto? ¿No? Mil años ha durado, señores. Muy bien. Mil años duró. La obra más épica es de El Cantar de Miosit. Esa es la obra más épica que hay. Muy bien. Hasta ahora esa obra se sigue leyendo, señores. El Cantar de Miosit. Y el autor, ¿quién es el autor? ¿No? Señores, en esas épocas se han escrito varias obras. Muy bien. Se escribieron una infinidad de obras. Pero muchos de los autores eran anónimo. ¿No? ¿Por qué eran anónimo? Porque tenían que seguir reglas de la iglesia. Aquel personaje que no hacía o que no seguía esas obras era severamente castigado. Es por eso que esta obra tan, ¿no? Tan, tan, tan destacada de la Edad Media es El Cantar de Miosit, ¿no? Que es de un autor anónimo, señores. Muy bien. Hasta ahora no se sabe quién ha escrito esa gran obra. ¿No? Pero se dice, bueno, hay indicios de que fue escrito por Per Abad. ¿No? Per Abad. ¿No? Hay indicios. ¿No? Pero no se sabe realmente. Muy bien. Entonces, eso sería lo que es El Cantar de Miosit. ¿No? Que se relata sobre las hazañas de Rodrigo Díaz y de Vivaz. Muy bien. Justo con el SIT. Muy bien. De eso es lo que trata El Miosit. Bueno, El Cantar de Miosit, ¿no? La caballería, como es en esas épocas. Muy bien. Otro autor que también tenemos es Alfonso X, el sabio que le apodaban, ¿no? Con su gran obra, Cánticas de Santa María, señores. Muy bien. Esta obra es tan destacada, ¿no? ¿Por qué? Porque hace referencia a lo que es el honor a la Virgen María. Muy bien. Eso es lo que hace uno. O sea, en estas obras habla sobre la Virgen María. Muy bien. Y también es tan conocida esta obra que su libro tiene un valor de 1.300 euros, señores. ¿No? No, señores. Eso vendía a lo que es de la Edad Media. Recuerden. El Miosit. ¿No? Que fue escrita por un autor anónimo. Cánticas de Santa María, que fue escrita por Alfonso X, el sabio, señores. Muy bien. Otra obra también interesante es Alcipreste, de Ita. Muy bien. Con su gran obra, Libro de Buen Amor. Muy bien. Que se basa en la autobiografía, ¿no? Del autor. Muy bien. O sea, es la biografía de Alcipreste de Ita. Bien. Él mismo escribió su bibliografía, ¿no? Y también esta obra es tan conocida, señores. Tal vez lo hayan leído en colegio, ¿no? Libro de Buen Amor. Y otro autor, tal vez, ¿no? Que sería Pedro López de Ayala, ¿no? Con su gran obra, Crónicas del Rey Pedro. ¿No? Esa es su gran obra. Que el autor destaca, por su rigor, la hora de escribir a los personajes y el entorno que les rodea. ¿No? Señores, eso vendría. Si es la obra más, bueno, se puede decir, bueno, una icónica. Es una obra icónica, ¿no? Que hasta ahora se sigue utilizando sus guiones, sus párafos, para hacer películas sobre eso, señores. Muy bien. Entonces, señores, recuerden los autores que les acabo de mencionar, ¿no? Que, en este caso, vendría a ser Pedro López de Ayala, con las Crónicas del Rey Pedro. ¿No? Al Cipreste Ita, ¿no? Con la gran obra de su, bueno, con su gran autobiografía, el libro del Buen Amor. ¿No? Y, por último, bueno, no el último, Cántigas de Santa María, escrito por Alfonso X, o X, el Sabio. ¿No? Que he escrito esa gran obra. Y, por último, y el más destacado de todos, es el cantar de Miosit, autor anónimo, vendría a ser. Bueno, eso es a lo que yo me refiero sobre... Muy bien. Ahora sí, pasando a lo que es el renacimiento. Muy bien. El renacimiento se produjo durante el siglo XV. Y finales del siglo XVI. Se caracteriza por colocar como tema central al hombre. Así como por representar, idealizar y plasmar la realidad. Entre los autores destacados se pueden mencionar a García Lazo de la Vega, Nicolás Maquiavelo, William Shakespeare, en la obra más conocida como Romero y Julieta. Muy bien. ¿Qué es el renacimiento? ¿Qué es el renacimiento? El renacimiento, ¿no? Se refiere a lo que es a volver a nacer. Eso es lo que vendría a ser. Y en esta época es tan, pero tan importante, porque en esta época fue donde se ha creado lo que es la imprenta, señores. Muy bien. Aquí fue donde se ha creado lo que es la imprenta. Es por eso que es bien importante el renacimiento, ¿no? ¿Por qué? Por la invención de la imprenta, señores. En esta época se ha creado, porque hace mucho tiempo, en la cultura griega, en la Edad Media, los libros solamente se escribían a mano escrita. Nada más. No había impresores en esas épocas. Y en el Renacimiento ya hubo la imprenta, la invención de la imprenta, y se ha podido crear varias obras ya desde entonces, ¿no? Porque en la Edad Media, en la literatura griega, solamente hay obras que se han recuperado, pero hubo bastantes, pero solamente hay algunas, nada más. ¿Y eso por qué? Porque aún no le damos una categoría, señores. Muy bien. Eso vendría a ser. Muy bien. Entonces, ese es lo que es el renacimiento, ¿no? Y lo más importante es la invención de la imprenta. Muy bien. Ahora sí, a lo que nos importa. Los autores. Muy bien. Entre los autores, bueno, podemos mencionar lo que es a Dante Alighieri, ¿no? Con su famosa obra, que es La Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri, La Divina Comedia. Muy bien. Que trata de un hombre, un caballero que regresa a su casa y nota que su familia ha sido raptada. Y ha sido raptada por él. Infierno, señores. Muy bien. A eso, señores, a lo que se refiere, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? A que los romanticistas han escrito sus obras, pero, ¿no? Pero no con tanto desagravio. Muy bien. Bueno, señores, entonces, a eso vendría a ser. ¿Dónde es el qué? ¿No? El renacimiento. Y como estoy diciendo, Dante Alighieri, ¿no? Con su gran obra desde el nacimiento, que es La Divina Comedia. Sé que ustedes lo han debido leer. Muy bien. Otra obra que también podemos decir, también de Jean Molière. Jean Molière. ¿No? Eso es lo que vendría a ser. Muy bien. Otro autor, ¿no? Nicolás Maquiavelo. Con su gran obra, El Príncipe. Nicolás Maquiavelo, ¿no? Con su gran obra, El Príncipe vendría a ser. Muy bien. El siguiente y el más destacado de todos del Renacimiento es este famoso, es este autor muy, pero muy famoso, que es William Shakespeare, ¿no? Con su gran obra, lo que es Romeo y Julieta. ¿No? Eso sería lo que es la, una de las mejores grandes euros, señores. Muy bien, entonces, señores. A él es lo que me dedico, lo que es William Shakespeare, ¿no? Con su gran obra, Romeo y Julieta. Él es bien reconocido, era un dramaturgo y poeta inglés, que lo ha sido considerado como el mejor escritor de esa época. El mejor escritor, señores. Emisor, escritor. Muy bien. Ahora sí. Señores, es lo que se ve lo que es el Renacimiento. Lo que podemos destacar es su gran obra sobre la... Muy bien. Ahora sí. Recuento, señores, señores. El Renacimiento se trata sobre la invención. ¿Por qué dice que pone al centro, al humano como el centro del planeta? Porque los papas en esas épocas creían que el ser humano estaba sosteniendo una puerta. ¿No? Eso es lo que me digas. Es lo que se refiere a lo que es al... Muy bien. Es lo que me refiero. Muy bien. Ahora sí. Vamos con el siguiente. ¿Por qué? Muy bien. Ahora sí. Vamos con el siguiente. Ahora sí vamos con el barroco. Muy bien. ¿Por qué se llama barroco? ¿No? Se llama barroco porque aquí en esta época los autores ponían a prueba al lector, señores. ¿Cómo lo ponían a prueba? ¿No? Con los libros de difíciles de comprender. Con eso es lo que ellos tomaban o ponían a prueba al lector, señores. ¿No? Para saber cuánto sabe. Muy bien. Entonces, eso es lo que implica lo que es el barroco, ¿no? Crear obras, ¿no? Para, tanto para la gente que ha estudiado y también para la gente que no ha estudiado, pero que sí pueda comprender. Porque en estas épocas, ya que hemos salido de lo que es del romanticismo, ahora lo que nos toca es que... Muy bien. Entonces, señores, el barroco significa eso, ¿no? Poner a prueba al lector con sus frases. Muy bien. Bueno, ¿qué más podemos decir del barroco? Muy bien. El barroco, señores, se dividía en dos. El conceptismo y el culteranismo. ¿Qué era el conceptismo? Era hablar sobre personas elegantes, señores. Donde esas personas son que odian nuestra cultura, señores. Muy bien. Entonces, ya es a lo que me refiero con la literatura del barroco, señores. Muy bien. Ahora sí. Los autores, o el autor principal, ¿no? Principal, principal, es Miguel de Cervantes. Muy bien. Con su gran obra icónica, El Quijote, que hasta ahora sigue siendo lo que es un clásico. Y mucha gente lo ha leído, ¿no? Hasta ahora se sigue estudiando esa obra, ¿no? Se sigue haciendo. Bueno, no creo que sea todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que yo me refiero, señores. Muy bien. A eso es lo que yo me refiero. Bueno, señores, entonces, a eso es a lo que yo me refiero con la literatura del barroco, ¿no? Y por último tenemos lo que es, bueno, ¿qué es esto? Bueno, ya. Muy bien. Entonces, señores, a lo que yo me refiero con los autores del barroco. Otro autor también que vendría a ser, y también es importante, es López de la Vega, señores. Muy bien. López de la Vega, junto a su gran libro que es de Cervantes y Candelón de la Barca. Muy bien. Eso vendría a ser lo que son los autores más, pero más importantes. Muy bien. Esa es lo que yo me refiero, señores, ¿no? López de la Vega y William Shakespeare escribieron tres obras, señores. Y también, Diego, por practicar tu audio. Es indispensable que ustedes puedan manejar lo que es el audio. Muy bien. Ahí es lo que me refiero. Muy bien. Bueno, señores, entonces, eso sería lo que es sobre la literatura del barroco. Recuerden que barroco significa poner a prueba al lector. Muy bien. Esto es lo que es el barroco. Muy bien. Ahora sí. Vamos con el siguiente. Muy bien. El neoclasicismo, señores. Muy bien. El neoclasicismo. ¿Qué es el neoclasicismo? Esta corriente abarca del siglo XVIII, denominado como el siglo de las luces. Fue una época en la cual se rescató el gusto por las costumbres y estéticas espirituales. Intelectuales y artísticas antiguas, así como la hicieran los griegos. Durante el periodo neoclasicismo, prevaleció la simetría y cuidadosamente elaboró una literatura, señores. Es por eso que el neoclasicismo, sus obras más, pero más destacadas, es, por ejemplo, esta señorita, que es potroín de Ana Piz Azgevo. Muy bien. Ella es la primera actor. Muy bien, señores. Entonces, a él es lo que yo me refiero con el neoclasicismo, señores. Muy bien. Y sus grandes épocas. Perdón, los grandes autores. Tenemos a Pompeo Batini, a Marcos Zapata, a Jan Bautiz y Claudia Joseph Warnett. Muy bien. Entonces, con el neoclasicismo, señores. Muy bien, recuerden a Pompeo Bantoni y a Marcos Zapata, los dos autores más, pero más destacados en la obra del... Dicen, muy bien, señores. Perdón, con el neoclasicismo, señores. ¿No? Así es como vendría a ser. Muy bien. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o dudas aquí? Bueno, me parece que no hay preguntas. Bueno, entonces, recuerden, ¿no? A Jan Bautiz, Piyash y Claudia Joseph Warnett. Muy bien. Son los autores íconos de la literatura griega, señores. Muy bien. La literatura griega, perdón, barroca. Muy bien. Ahora sí, ya he dicho todo eso. Ahora sí, pasemos... Hola, profe. Alberto, creo que está preguntando el joven Alberto, profe. Sí, sí, a ver, a ver, Alberto, dime. ¿No? Muy bien, entonces, pasemos al siguiente. Muy bien. Muy bien. Vamos a considerar, sí. El romanticismo. Hola. Sí, sí. Omar Rodríguez, buenas noches. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con el romanticismo. El romanticismo fue una corriente que surgió en Alemania entre los siglos XVIII y XIX. Se caracterizó por el premio niño. Ah, cómo están, negros. Sí, Omar, buenas noches. ¿Alguna duda, tal vez? ¿Alguna duda, tal vez? Ven un momento, por favor. Bueno, señores, como se iba diciendo... Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Muy bien. Ahora sí, vamos. Vamos con el... Con el romanticismo, señores. Muy bien. ¿Qué es el romanticismo? ¿No? Romanticismo se refiere a lo que es, ¿no? Como se iba diciendo, ¿no? El romanticismo es una corriente que surgió en Alemania entre los siglos XVIII y XIX. Se caracterizó por el predominio del sentimiento sobre la razón, la originalidad y la fantasía, la admiración por la naturaleza, así como por la exaltación del yo. Entre sus principales exponentes están, bueno, Víctor Hugo, Edgar Allan Poe, y como escritor, el gato negro, entre otros. Muy bien. Romanticismo. ¿A qué se refiere con el romanticismo? Se refiere a lo que es a la lucha por la libertad. Eso vendría a ser lo que es el romanticismo, ¿no? La lucha por la libertad, ¿no? ¿Y por qué se llama así la lucha por la libertad? Porque en esta época ha surgido grandes cambios, señores. Muy bien. Grandes cambios que muchos lo han valorado, señores, ¿no? Bueno, señores, aquí hay varios autores, ¿no? Varios autores del romanticismo, señores. Y el principal, a lo que es, Víctor Hugo, señores, ¿no? Víctor Hugo. Con su gran... Un momento. Yo soy Erika López, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Muy bien. Señores, como se iba diciendo, en el romanticismo, el autor principal, bueno, bueno, hay varios autores, sería lo que es Víctor Hugo, ¿no? Con su gran obra, su gran obra, ¿no? Que es Nuestra Señora de París, ¿no? Esa es la gran obra de Víctor Hugo. Esa obra es tan icónica que hasta Disney pudo, ¿no? Pudo sacar lo que es una película, esa película icónica que es el Jorobado de Nortendam, señores. No, no sé si lo han visto, ¿no? Solo que Disney lo ha cambiado de nombre. Esa obra se llama lo que es Nuestra Señora de París, ¿no? Y como se iba diciendo, ¿de qué trata el romanticismo? Es la lucha por la libertad. Si han visto la película El Jorobado de Nortendam, ahí van a ver que esa obra es del romanticismo, ¿no? Y como les dije, es la lucha por la libertad. ¿Qué denota, no? Si lo han visto, señores, esa película, ¿no? ¿De qué trata? Trata de que un fraile, ¿no? Tiene un gran poder sobre todos, ¿no? Y así es como era antes. Antes, hace mucho tiempo, los papas tenían un gran poder. Incluso más poder que los reyes, ¿no? Tenían ese gran poder, señores. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con el romanticismo, ¿no? Y es por eso que les digo, esa gran obra de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, que vendría a ser, ¿no? A eso es lo que yo me refiero. Otro autor también sería lo que es Johann Wolfgang, ¿no? Johann Wolfgang, que es de un alemán, ¿no? Con su gran obra Prometeo, no sé si lo han leído, Prometeo, la gran... Bueno, es un poema, no es una obra, es un poema, ¿no? Muy bien, que ese poema sigue siendo lo que es, ¿no? Una de las obras más icónicas, bueno, el poema más icónico del romanticismo, ¿no? Otro autor que también podemos conocer es a Novalis, ¿no? Novalis, que ha escrito lo que es su gran obra, ¿no? Los discípulos de Saiz, ¿no? Con su gran obra icónica también, ¿no? Y también otro autor sería lo que es Samuel Taylor, ¿no? Que era un inglés, Samuel Taylor, que escribió su gran obra Osorio. Muy bien, Osorio. Y también su otra gran obra es la biografía literaria, una biografía a sí mismo que se hizo, ¿no? Son esas obras, son las más destacadas. Y estas obras que les acabo de mencionar y los autores, ¿no? Ellos, ¿en qué se basaban, no? En guerras, en la sociedad en la que vivimos. Eso es lo que ellos escribían, ¿no? Bueno, o sea, en la sociedad de lo que ellos vivían en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, porque en ese tiempo vivían lo que es una obra, pero vivían lo que es en tiempos de... ¿No? De tanto, ¿cómo les diría esto? A ver. De tanto opresión de la política. Muy bien. De eso es lo que se trata esta obra. Muy bien. Bueno, las obras que les acabo de leer. En especial de Víctor Hugo con Nuestra Señora de París. ¿No? Eso vendría a ser. Muy bien. ¿Qué más sigue? Muy bien. Ahora sigue lo que es el realismo. Muy bien. El realismo fue una corriente literaria que surgió en la segunda mitad del siglo XIX. En Francia se caracteriza por demostrar lo verosimil y estar basada en la observación y descripción de la realidad. Por tanto, reaccionó ante el romanticismo. Muy bien. A ver, primero, realismo, como su nombre lo dice. ¿No? Realismo. ¿Qué significa realismo? ¿No? Realismo significa lo que es observar. Eso es lo que ellos hacían, ¿no? Y la gente, bueno, los autores en esas épocas, ¿no? Para escribir una obra literaria, ellos más que todo lo que hacían era, primero, observar a una familia. Observaba a esa familia y sobre eso hacían obras literarias. ¿No? 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 Por ejemplo, se llama lo que es realismo. Observaban a las personas y escribían obras sobre esas personas, ¿no? A veces eran obras, como por ejemplo, no sé, a ver, este es lo que es un realismo, ¿no? Pero cuando se llama realismo está alterado, ¿no? Como por ejemplo, no sé si vieron esta película que es Hasta el último hombre. Muy bien. Si lo han visto, esa es una película de la vida real. Eso ha pasado en la vida real. Pero el autor, al escribir esa obra o al hacer la película, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? En la película se han alterado algunas cosas. Obviamente, lo que cuenta es verdad, pero se han alterado algunas cosas. Por ejemplo, la ficción, ¿no? Que muestra en la película es totalmente diferente en la vida real. ¿No? Pero es algo que ha pasado en la vida real, señores. Muy bien. ¿Qué ha alterado? Por ejemplo, que los japoneses, cuando hicieron una guerra entre Estados Unidos y Japón, los japoneses allí eran unos muertos vivientes, así por decir. Y hasta los muertos seguían vivos. ¿No? Sí, Josi Kispe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver, aquí creo que hay una pregunta. Muy bien. Entonces, señores, a eso es lo que yo me refiero con el realismo. Muy bien. Son obras, ¿no? Que se tratan de... ¿No? Que se tratan de la vida real. Pero cuando va a escribir la obra, va a ser algo alterado, va a ser. Muy bien. O sea, puede ser tanto ficción o mucha ficción va a ser, ¿no? Eso es lo que es realismo, ¿no? Pero voy a observar lo que son a las personas. Voy a estar observando. Por eso es lo que es la obra literaria de la observación. Más que todo se trata esto. Muy bien. Y entre ellos, ¿no? Entre ellos tenemos lo que son a los autores más importantes. Bueno, no los más importantes, los más destacados, ¿no? Los más destacados sería lo que es Henry Bally, ¿no? Henry Bally, que escribió su gran obra, lo que es Rojo y Negro, ¿no? Y la Cartuja de Parma, ¿no? Henry Bally escribió esas dos obras, ¿no? Él se basó en... Bueno, estas dos obras, es Rojo y Negro, que se basó en personas de la tercera clase. Muy bien. Y la Cartuja de Parma, que se ha basado o ha experimentado sobre, ¿no? Las personas de primera clase también, ¿no? Entonces, ya ves, a eso es a lo que yo me refiero. Muy bien. Otro autor también conocido es lo que es Mark Taiwan. Muy bien. Un estadounidense con su gran obra El Príncipe y el Mendigo. Muy bien. Él se ha basado en lo que es en la vida de un mendigo. ¿Cómo es la vida de un mendigo? ¿Qué es lo que hace, señores? Muy bien. Eso vendría a ser. Otro autor también vendría a ser lo que es Theon Toisti. Muy bien. Que era un russo, ¿no? Con sus grandes obras, Guerra y Paz. ¿No? Él se ha basado en lo que son los conflictos sociales que había en esas épocas. ¿No? Y cómo ellos se solucionaban o arreglaban esos dilemas. Muy bien. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? A esos autores. Muy bien. Entonces, esas son las obras que les acabo de mencionar, ¿no? Las más importantes, las más destacadas, señores. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Tal vez? ¿No? Muy bien. Entonces, empecemos, señores. Muy bien. Con el siguiente. El siguiente es el vanguardismo, señores. ¿Está bien? La corriente literaria vanguardista surgió entre los procesos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, en Europa y, en tiempo después, en América. Esta corriente se caracteriza por contener imágenes de mucho sentimiento y originalidad. El vanguardismo explora y expone lo islacional. Entre sus autores se puede mencionar a Gabriel García Marqués. Sus obras más conocidas o mencionadas son Cien Años de Soledad, El Amor en los Tiempos de Cólera, César Vallejo, muy bien, y todo lo demás. Muy bien, señores. Entonces, ¿por qué es tan importante el vanguardismo? Muy bien. El vanguardismo es tan importante, ¿no? Porque, bueno, una de las más innovaciones fue que se han escrito en el idioma francés. Muy bien. Eso es lo que vendría a ser, ¿no? Se han escrito lo que es en francés. Es lo que se había escrito. No se había escrito ninguna obra en esos idiomas. Solo se escribía lo que es en castellano, en español, perdón, y en inglés. Y algunos que en latín vendría a ser. Entonces, a eso es lo que se refiere a lo que es el vanguardismo. Pero no solamente eso. Su término de uso es en el arte, ¿no?, de aplicar el mismo sentido, ¿no?, con las, o con los, con las imágenes, señoras. Muy bien. Lo que ellos querían es plasmar las imágenes, ¿no?, para que la gente pudiese entendérselas, ¿no? Y de ahí viene esa gran frase icónica que dice que una imagen puede decir mil palabras, ¿no? Porque como aquí dice, ¿no?, ¿no?, en este párrafo dice que ellos utilizaban lo que es las imágenes ellos utilizaban, ¿no? Entonces, eso es lo que es lo más importante del vanguardismo, ¿no? El uso de imágenes, señores. Muy bien. El uso de imágenes. ¿Para qué lo hacían? Para que la gente pueda destacarse qué es de lo que está tratando, ¿no? Porque hay a veces personas que cuando ven una imagen no entienden, no quieren, o no saben qué decir, qué es lo que se presenta, ¿no? Entonces, ese era el objetivo del vanguardismo, ¿no?, poner una imagen, ¿no?, y que el lector sepa, ¿no?, de qué es lo que estamos hablando. Bien. Hoy en día hay así, ¿no?, varios videos sobre donde solamente te muestran varias imágenes nada más te muestran, ¿no? Y tú tienes que descifrar, ¿no?, qué es lo que realmente me está diciendo. Eso es lo que es. Muy bien. Ahí es lo que me dice con el vanguardismo, señores. Muy bien. Y, señores, una de las, bueno, es, como se podía decirse, las obras más épicas, ¿no?, las obras más épicas o históricas, así por decirles, ¿no?, señores. Entonces, a ver, el primer autor, ¿no?, fue lo que es, ¿no?, el tachismo, ¿no?, tachismo fue el primero, bueno, un autor, ¿no?, con su gran obra, lo que es Mancha, vendría a ser, ¿no?, y esto de qué trataba, ¿no?, en esta obra el autor solamente ponía imágenes abstractas, ¿no?, ¿por qué ponía eso? para ver los sentimientos de cada persona, porque cuando él ponía, escribía unas obras, bueno, en sí, escribían poemas y ponían imágenes abstractas, y el lector, cuando leía ese poema y veía esa imagen abstracta, a veces otros lloraban, otros se enojaban, ¿no?, eso es lo que es hoy en día, ¿no?, cuando una persona ve una imagen, ¿qué es lo que siente?, ¿no?, va a decir, bueno, dependiendo de su estado, ¿verdad?, ¿qué es lo que opina?, ¿no?, si está feliz, entonces va a decir que está feliz, o no sé qué, si está de mal humor, ¿no?, las figuras abstractas le van a indicar eso, que está de mal humor, entonces, señores, ese es el objetivo, ¿no?, lo que es del vanguardismo, ¿no?, a ese es lo que yo me refiero, señores. Muy bien, y por último, el último autor que vendría a ser lo que sería lo que es Edward, no, Edward, no Edward, Edward Munch, muy bien, Edward Munch, que era un noruego, él era un pintor, ¿no?, él era un pintor, señores, ¿no?, era un pintor y también era un poeta. Él ha escrito varias poemas, ¿no?, especialmente como era pintor, él dibujaba, ¿no?, en los poemas, ¿no?, uno de los poemas más, más icónicas es Fuertemente Influenciado, Fuertemente Influenciado es la obra más épica de Edward Munch, muy bien, él lo que ha tratado era poner imágenes desde todo el libro, todo el libro ponía, bueno, como les digo, no son poemas, y cuando uno lee un poema a veces se puede sentirse, puede llorar, tal vez, ¿no?, entonces, a eso es lo que yo me refiero con el vanguardismo, señores. Muy bien, vamos con el siguiente. Vamos a ver lo que es con la literatura contemporánea, ¿no?, bien, esta corriente comprende la segunda mitad del siglo XX, hasta la actualidad. Esta literatura se caracteriza, ¿no?, se caracteriza por exponer, ¿no?, un estilo narrativo ágil, por expresar emociones, plantear interrogantes, mezclar lo real con lo mágico, señores, ¿no?, contemporánea, ¿a qué se refiere entonces?, ¿por qué se llama contemporánea? El autor, ¿no?, hacía obras literarias, pero lo mezclaba con la realidad y lo mágico, señores, ¿no? Y aquí es donde surgen las fábulas, señores, las grandes fábulas, los cuentos que hoy en día leemos. Por ejemplo, ¿no?, la realidad con la magia, ¿no? Ahí está, por ejemplo, lo que es, qué puedo decirles, Pinocho, esa gran obra icónica, ¿no? Es algo real, ¿no?, que mentir es malo, algo mágico es ahí que un niño se pueda convertirse, bueno, un objeto de madera que tiene vida se pueda convertirse en un niño de verdad, señores, ¿no? Ahí es donde entra eso, eso es lo que es, bueno, eso es lo que se refería a lo que es lo contemporáneo, ¿no? Escribían obras literarias, ¿no?, sobre la vida real, ¿no?, y ponían algo impactante, ¿no? De ahí viene lo que es esa obra icónica, que es Peter Pan, ¿no? Peter Pan hoy en día, ¿no?, todos tenemos lo que es el síndrome de Peter Pan, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Peter Pan? Que quiere ser niño por siempre, no quiere crecer, y eso ya hasta ahora sigue pasando eso, muchas personas tienen ese síndrome, ¿no?, o tienen miedo a crecer, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ese miedo, no?, me refiero a lo que es, ¿qué voy a hacer después?, ¿no? Es, eso es lo que es esa gran, eso es lo que representa esa gran obra icónica, ¿no?, Peter Pan, ¿no?, el niño que nunca quería crecer, pero que tenía hadas, ¿no? Entonces, dices, eso es lo que es la literatura contemporánea, ¿no?, escribir sobre hechos, bueno, no sobre hechos reales, ¿no?, o sea, escribir, ¿no?, obras sobre... Sobre autores de la vida real, ¿no?, autores sobre vida reales, pero que lo vamos a convertir en algo mágico, señores, ¿no?, bien, eso es lo que vendría a ser, señores. Y el autor, bueno, uno de los autores más principales es Fernanda Melchor, ¿no?, una joven, ¿no?, una joven, una señorita, que con su gran obra, que es Aquí no es Miami, ¿no?, ella se ha inspirado a lo que son, ¿no?, por ejemplo, Aquí no es Miami, ¿no?, se basa lo que es en personas que, ¿no?, llevan armamento pesado, señores. Muy bien, también se trata lo que es sobre la honestidad, también se trata esa gran obra, ¿no?, Aquí no es Miami, ¿no?, de Fernanda Melchor. También tenemos lo que es a Luis Jorge Bune, ¿no?, con su gran obra, lo que es Carmen Alardín, ¿no?, Él escribió esta obra, ¿no?, ¿por qué?, ¿no?, porque, ¿no?, aquí es lo que trataba, ¿no?, sobre cómo es lo que vive una persona de la tercera clase, ¿no?, ¿cómo sobrevive?, ¿qué es lo que hace?, ¿muy bien?, Pero aquí era totalmente pura ficción, señores, ¿muy bien?, entonces, a eso es a lo que yo me refiero con la literatura contemporánea, ¿muy bien?, Son obras, ¿no?, de mucho sentimiento, ¿muy bien?, ¿muy bien?, ¿qué más?, ¿sí? Y, por último, tenemos lo que es el modernismo, surgió en América a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX y no imita ninguna corriente anterior. Se caracterizó por exponer una gran cantidad de símbolos e imágenes, emplear un lenguaje poco elegante, rechazar la cotidianidad y la búsqueda de la perfección. Muy bien, ¿por qué se llama modernismo? Bueno, tal vez algunos dirán, porque es moderno, por eso, no es por eso, señores, ¿no?, se llama modernismo, ¿no?, se llama modernismo porque, ¿no?, porque estas obras literarias, ¿no?, estas obras literarias, como dicen aquí, el lenguaje ya no era tan culto, señores. El lenguaje ya era un poco vulgar, así, por decirlo, y hoy en día, así es como, así es, así es, ¿no?, el lenguaje, señores, ¿no?, por ejemplo, si ven cualquier película, ¿no?, cualquier película modernista, ¿no?, cualquier película de 2010, 2000, hasta 2005, ¿no?, el lenguaje es poco, es, no es tan culto, señores. Hoy en día, señores, ¿no?, hoy en día, los modernistas, ¿no?, piensan lo que son obras, bueno, palabras comunes, señores, ¿no?, ¿a qué me refiero con lo común?, que todo el mundo lo va a entender, es fácil de comprender, ¿no?, eso es lo que significa lo que es modernismo, señores, ¿no?, eso es lo que implica, ¿no?, modernismo significa significa lo que es, ¿no?, ¿no?, bueno, en el lenguaje sería lo que es un lenguaje común, vendría a ser, ¿no?, y señores, hoy en día, seguimos viviendo lo que es en el modernismo, señores, seguimos o, seguimos en el modernismo, ¿no?, también se llama modernismo porque la gente, bueno, los autores utilizaban, ¿no?, la naturaleza para expresar un sentimiento, señores, ¿no?, ¿a qué me refiero con eso?, ¿no?, ¿a qué me refiero con eso?, ¿no?, ¿a qué me refiero con eso?, ¿tiene un gran problema, cómo está el clima, ¿no?, ¿no?, el clima está, bueno, el clima está soleado, ¿no?, se ve todo soleado, está despejado, un clima perfecto, así es como vendría a ser, ¿no?, bueno, así es como los autores modernistas utilizan, ¿no?, por eso se llama lo que es modernismo, utilizan lo que es la naturaleza para expresar los sentimientos, ¿no?, es lo que, por ejemplo, cuando se escribe lo que es un poema, casi siempre utilizan lo que es el, el cisne, ¿no?, ¿por qué el cisne?, porque el cisne representa lo que es el amor, señores, ese es lo que representa el cisne, señores, ¿no?, el amor es lo que representa, ¿no?, ¿bien?, a ese es lo que yo me refiero, entonces, señores, ¿no?, ¿bien?, por ejemplo, imagínense películas, si han visto películas cuando a una persona le está, le está yendo todo mal, ¿no?, o le han descubierto que es el villano, ¿no?, ¿qué pasa?, ¿cómo es el clima?, el clima, generalmente cuando hay un problema, ¿no?, siempre llueve, o el clima está oscuro, está por llover, no sé si eso lo han notado, señores, en las películas, ¿no?, y eso es lo que es el modernismo, señores, ¿bien?, entonces, eso es lo que es el modernismo, ¿no?, la gente, bueno, los autores utilizan a los, a la naturaleza para expresar los sentimientos, ¿bien?, ahora sí, bueno, lo que es lo más importante, los autores, ¿no?, el autor más importante del modernismo es Rubén Darío, que es de Nicaragua, señores, ¿bien?, él era un poeta, ¿bien?, no escribió obras literarias, solamente escribió puro poetas, ¿bien?, uno de sus poemas famosos son prosas profanas, cantos de vida y esperanzas, ¿no?, los raros, peregrinaciones, esos son sus grandes poemas, señores, ¿no?, y esos grandes poemas siempre representaban lo que son figuras de animales, generalmente Rubén Darío utilizaba figuras de animales, ¿no?, para representar los sentimientos, es por eso que cuando, si han comprado una vez una tarjeta de amor, casi siempre está ahí lo que es un bosque, ¿no?, o un cisne, ¿no?, o el clima está bien soleado, ¿no?, él es lo que, bueno, él es el creador de eso, ¿bien?, pues se llama lo que es el más destacado y importante de eso, ¿bien?, otro autor también es Amado Nervo, el mexicano Amado Nervo, ¿no?, con su gran obra El Bachiller, ¿no?, y también escribió lo que son poemas, poemas de los poemas Perlas y Místicas, ¿no?, con esas dos grandes obras, ¿no?, aquí el autor, bueno, en la obra El Bachiller, ¿no?, él expresaba lo que es imágenes, ¿no?, de animales, ¿no?, por ejemplo, ¿qué significa, eh?, ¿no?, la serpiente, ¿no?, la serpiente, ¿no?, la traición vendría a ser, ¿no?, entonces, señores, a eso es lo que se refiere, ¿no?, en este caso, los... a eso es lo que se refiere lo que es esta obra, ¿no?, El Bachiller, señores, ¿no?, bien, entonces, señores, eso sería lo que es esas obras, señores, ¿no?, recuerden, recuerden, esos dos autores principales, ¿no?, Rubén Darío y Amado Nervo, Rubén Darío, ¿no?, que es de Nicaragua, y Amado Nervo, que es un mexicano, señores, bueno, señores, eso vendría a ser todo por hoy, ¿alguna pregunta o duda está aquí? Hola, hola, ¿alguna pregunta o duda está aquí? No, Lizeth. Muy bien, bueno, señores, entonces, eso vendría a ser todo por hoy, señores, ¿no?, bien, ahora...